hola buenas tardes probar la siguiente identidad trigonométrica y tenemos tangente cuadrada menos seno cuadrado que multiplica al cociente de cotangente cuadrada sobre seno cuadrado igual a 1 esto para el tema de identidades trigonométricas vamos a tomar el lado izquierdo y ver que esto sea 1 tenemos tangente cuadrada de equis menos el seno cuadrado de equis que multiplica a la cotangente cuadrada de equis sobre el seno cuadrado de equis acá vamos a multiplicar y tenemos tangente por cotangente eso nos daría 1 menos el seno cuadrado de equis por el cotangente cuadrada de equis sobre seno cuadrado de equis ahora vamos a cambiar 1 menos seno cuadrado de equis vamos a cambiar la cotangente por coseno cuadrado de equis sobre seno cuadrado de equis esto dividido sobre el seno cuadrado de equis podemos cancelar el seno cuadrado de equis podemos cancelar el seno cuadrado de equis podemos cancelar el seno cuadrado de equis y entonces obtenemos 1 menos coseno cuadrado de equis sobre el seno cuadrado de equis 1 menos coseno es seno cuadrado de x y dividido sobre el seno cuadrado de x pues esto nos da la unidad acá si quieren ver una nota pues tenemos que la cotangente cotangente de x por tangente pues eso es 1 también el 1 menos el seno cuadrado de x es coseno cuadrado de x si despejamos es lo mismo para el coseno y pues parece que es todo lo que usamos espero les sirva espero sus likes, sus comentarios y su suscripción saludos hasta pronto bye bye y y y y Gracias.